si estás pensando en subir chirripo y no sabes cuándo detenerte ya para empezar a descansar antes de hacer cumbre nosotros te recomendamos que lo hagas al menos unos 15 días antes o sea antes 15 días anterior a tu cumbre deberías ya estar haciendo reposo o caminatas más recreativas para ir aflojando un poco los músculos si recomendamos una descarga muscular en este momento que te ayude a liberar las las cargas que pueda tener la musculatura las piernas toma en cuenta que esta descarga no tiene que ser tampoco muy cercana porque a veces algunas personas quedan también un poco lastimadas después de la descarga por cierto si necesitas una descarga muscular puedes contactarnos nosotros tenemos un profesional de mucha confianza que nos ha ayudado constantemente y para el grupo nuestro caminantes axeri tiene un descuento especial entonces escríbenos y con gusto te daremos el teléfono de estos profesionales que nos apoyan descarga nuestro tutorial exclusivo con la lista completa de lo que necesitas para el chirripo más información en la descripción del vídeo